Mi general ha despertado ¿Quién eres tú? ¿Acaso me conoces? ¿Quién no conoce al general don José de San Martín? Que vosotros tanto que despírate ¿Quiénes se refieres? A mí Y a mi padre Y al padre de mi padre Y todos ellos como yo ¿Cuánto tiempo ha dormido? Doscientos años mi general No Doscientos años ¿Eso es una burla? Apenas ayer he declarado la independencia del Perú Mire por la ventana mi general Dígame mi general ¿Es cierto entonces? Víjese rápido mi general Salgando de ahí ¿Qué es la prisa usted leo? Es el Perú mi general ¿No se da cuenta acaso? Si no y ya no avanzamos Pero ya despertó Venga conmigo El que no se da cuenta eres tú Yo dejé un país en paz ¿Paz? No hay en este país paz mi general Guerra y pobreza Traición, miseria Parece que fuera otro país el de que hagas El país que yo recuerdo era Justo Y solidario Criollos Mestizos Negros Indios Todos juntos por una misma causa Y hermanos que luchan contra hermanos Traiciones y racismo El país unido como un puño Y golpe sobre el golpe sobre el de él El país imaginado Eso es lo que yo dejé ¿Y tú? ¿Qué has hecho mientras tanto? Venga conmigo mi general El país que usted ha soñado ya no existe Ayúdenos a levantarlo Despiértese mi general Hace doscientos años que el Perú lo espera ¿Quién tiene que despertar eres tú? Yo no sé qué va Hace doscientos años que el Perú lo espera